Hola, hola, ¿qué tal? Estimada comunidad, un gusto estar acá para hacer un nuevo video y en esta ocasión les voy a traer una técnica que conocí el otro día, pero una técnica de aquellas, es que si ustedes no las aprenden y no la aplican y no son unos probos en un par de días, es que no hay caso, así de simple. O sea, si con esto ustedes no mejoran su juego, es que realmente, como dicen por ahí, yo no lo digo comúnmente porque lo encuentro quizá un poco desagradable, como ustedes son mancos, ya, como dicen por ahí, yo no lo quiero decir porque igual es como una burla de la gente de Minus Válida, o sea, no, ustedes son malos, así de simple, ya, si juegan mal un juego, son malos, no digamos mancos, ya, si es que no aprenden esta técnica que la vi el otro día de un gran jugador, o sea, lamentablemente yo me siento muy mal porque yo no la pude aprender antes, o sea, realmente me siento mal porque realmente siempre me empeño por jugar muy bien, conocer todas las técnicas, las contratécnicas, todo eso, pero realmente me han superado, realmente me siento totalmente, ah, triste, triste, muy triste por esto, pero claramente yo comparto lo que me pasa con ustedes, yo les comparto todo a ustedes, es que van a conocer esta técnica y claramente yo no soy el que la hace, sino que es nuestro querido KB5, contrario, ya, gran amigo, hace, va cuando vean la técnica, la van a entender y lo van a admirar, yo aquí, esta es una replay, ya, claramente, este amigo yo lo tengo en lista de ignorados porque es muy bueno, o sea, la gente que tiene mucho talento me da mucha envidia y yo la pongo ahí, lista de ignorados para saber que son un peligro para mí, ok, así que vamos a comenzar una partida, esto es una partida random, ya, estoy en un pelotón, ya, esto pasó en streaming, ya, después les voy a poner ahí el link del streaming mismo del video para que lo vean, y bueno, vamos a ver esta técnica que es sorprendente, es sorprendente, o sea, si se burlan de ti por tu win ratio, dicen, ah, que tienes muy bajo win ratio, estás cansado de esa gente que, pedante, que tienen muy altos win ratios sobre 60, que te hacen burlas por eso, no, no, aquí, aquí tienes la solución, o sea, tú aplicas esto y par de días y va a estar por las nubes, por las nubes, te lo aseguro, ya, así que aquí van a dejar de decirte rojito, tomate, lo que sea, así que aquí tienes la solución única, y te la traigo totalmente gratis, para colmo, para colmo, así que vamos a ver, atento al cabecito contrario, muy atento al chat también, y bueno, vamos a ver cómo se desarrolla la partida al inicio, porque claramente, no, es una técnica que es, es un poco un ilusionista este tipo, la aplica sin que se vea, es una cosa muy, pero, a ver, veamos cómo va la partida, ya, ok, la partida comienza con un regalo para mí, me pillo una Artie, la destruyo claramente, uff, un muy buen movimiento, rápido, ya, y claramente aquí ya comienza el WTF, el que, qué pasó, o sea, cómo me destruyeran a mí de esa forma, el Artie dice WTF, y el otro tipo le dice, qué WTF, qué mierda estás tú haciendo, Artie, y bueno, comienza la partida, ya estamos en estepas, gran mapa, muy abierto, ya, ideal para tanques con mucha y muy buena movilidad, ya, pero, de momento, muy atento al chat, y a nuestro KB5 contrario, ya, atento, fíjense cuando aparezca en pantalla, fíjense eso, ya, es muy importante, ok, comienza la batalla, estamos ahí tratando de romper lo que es línea 1, 2 y 3, y todavía no estamos conscientes de lo que se nos depara, o sea, esta técnica que nos da el KB5 es algo increíble, o sea, pero de momento no aparece, no aparece, es el que, eh, bueno, ya comienza en el chat, claramente la técnica del KB5 es tan, es tan, es tan pro, es tan pro que lo están acosando de hack, le están diciendo que lo reportan al KB5, ya, vean el chat, o sea, esto es muy, una incógnita para nosotros, porque no sabemos por qué quieren que reportemos al KB5, claramente es porque es un jugador, eso, muy sobresaliente, la gente te envidia muchas veces y te dice, no, tú eres un hack, que te reporten que, que esto y lo otro, no, no, es que, por favor, aprendan a jugar y a distinguir a un jugador muy pro de, de, de la masa, de la plebe, ya, así es que, no sean envidiosos, por favor, y bueno, vamos viendo la partida, cómo se desarrolla, eh, parece que sale otro KB5 reporte, eh, por favor, reporten al KB5, el equipo contrario está, eh, está viendo lo que hace el KB5, está viendo lo que hace el KB5, está totalmente asombrado y atónito, lamentablemente todavía nosotros no podemos saber qué está haciendo el KB5, qué es lo que va a hacer, y bueno, la partida se va dando, vamos ganando, ya, eh, se están dando las cosas, ya estamos avanzando, y, de, de, de nuevo, hay un, un reporte del KB5, eh, hay un, oh my god, este KB5, o sea, el asombro por lo que está haciendo el KB5 es, es increíble, todo el equipo contrario ya ha dejado de jugar y están totalmente asombrados por la técnica, por el talento de nuestro amigo KB5 contrario, están totalmente, eh, 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 Piper para los Timberspotted, eh, eh, lo están acusando de ser un, un Wallet Warrior en una de esas, y, bueno, eh, quizás el ocupar, eh, eh, esta técnica solo con el KB5, pero, eh, quizás la ocupar con otros tanques, ya, si, no, esto yo, yo creo que si se ocupa esta técnica, eh, la tienen que ocupar con muchos tanques, porque es una técnica muy pro, muy pro, eh, única, ten atento, muy atento, porque lo que, tienen que aprender esto, o sea, tienen que aprender y ponerlo en práctica, luego me van a decir si les, eh, resulta o no, por favor, están diciendo que el KB5 tiene que llamar a su mamá, eh, tú estás reportado, parece que están quejándose de que le ocupó mucho la tarjeta de crédito, eh, bueno, es la envía de la gente que no puede comprarse un tanque premium, así de simple, eh, es, es, es lo que pasa, te envían porque eres pro, o te envían porque tienes, eh, tanque premium, así es la vida, eso nos pasa a los jugadores muy buenos, eh, y le está pasando a este KB5 también, eh, así, uno tenía que salir a jugar con eso, con todo el contra, así es la vida, y, eh, se va dando la batalla y nos estamos sorprendiendo, o sea, realmente no, no estamos, eh, viendo dónde está el KB5, o sea, qué está haciendo el KB5, o sea, no, es tan, es tan, eh, sobrenatural su técnica, es que no se muestra eso, algo, estamos atónitos, o sea, en este momento yo estoy totalmente sorprendido, no sé qué hacer, veo a todo el equipo contrario, pero no veo al KB5, supuestamente tendría que estar ahí en el fondo, en el fondo de línea 9, o 0, pero, pero, no, no estamos seguros todavía si aparece o no, y tanto, todos están, todos están gritando que reporten al KB5, y llegamos a línea 0, y no está el KB5, o sea, qué es lo que pasa, dónde está el KB5, o sea, qué técnicas es esta, el KB5, o sea, es acaso el Houdini, es un gran mago, este tipo es, está fuera de serie, fuera de serie, estamos totalmente sorprendidos, en este momento, eh, quizás perdamos, nosotros podamos perder por el impacto de esta técnica, o sea, realmente nos, no, líquido, nos líquido, y vamos a ver si es que están en algún lugar del KB5, y vamos a ver si los pillamos, si los pillamos, y parece que, a ver, a ver, estará por acá, hay una Artie, y hemos pillado al KB5 en su posición, y realmente esto es inaudito, cómo es posible que, eh, el equipo no haya compartido la técnica del KB5, o sea, se puso ahí para poder hacer un, un ataque, pero sorpresa, y realmente el equipo contrario no ha entendido la técnica del KB5, o sea, cómo es posible, cómo es posible, qué malos son los jugadores, o sea, cómo no pueden comprender lo que quiso hacer el KB5, bueno, incluso como ustedes ven, me está, me está a mí, matando, o sea, miren su talento, miren como ya me tiene, me va a liquidar parece, me destruyó el KB5, imagínense, me destruyó el KB5, estando en el fondo, me destruyó, y ahora está peleando contra mi compañero de pelotón, Logos, y bueno, eh, el KB5 está solo contra el mundo, eh, se la puede, parece, incluso miren, miren cómo va ese BK3002D hacia el KB5, o sea, el KB5 ahora tiene una fuerza magnética y atrae al BK3002D y lo destruye, qué increíble el KB5, lamentablemente lo destruyen a nuestro KB5, qué desgracia, pero, eh, no, ustedes dirán que la batalla se perdió porque el KB5 estuvo campeando en el fondo, no, no fue así, realmente el equipo contrario no supo entender la técnica del KB5, que era acumularse, o sea, acumularse hasta el final de la batalla y hacer un ataque decisivo y total y ganar la batalla. Realmente el equipo contrario no pudo comprender esta técnica, pero yo se las traigo acá para que ustedes puedan ponerla en práctica y decirle a su equipo que, por favor, entiendan y los apoyen para que ganen ya más seguido. Esta técnica, de seguro, les va a mejorar su nivel de juego, se los aseguro, ponganla en práctica y me dicen cómo les fue, ya, porque este KB5 está a otro nivel, a otro nivel. No lo quiero nombrar para no tener problemas con él, ya, no es la intención, lo estoy mostrando, ahí ustedes ven quién es, ya, no es la idea, yo sé que su técnica no la quiere divulgar mucho, ya, pero aquí está ante ustedes, es que ya saben, ya saben, ya les dije, o sea, si ustedes no suben su win ratio en un par de días, ya, de una forma sorprendente, es que están haciendo algo mal, ya, así que por favor díganme cómo les fue aplicando esta técnica, ya, es técnica de solo los pros, podemos hacerla, así que por favor ponganla en práctica y me dicen en un par de días cómo les fue, ya, ok, así que dejo hasta acá este video dándole una información pero única, una primicia mundial, así que aprovechenla, ponganla en práctica antes que la gente la conozca mucho y le puedan le puedan hacer una solución, una contratécnica a esta maravilla de ingenio que tuvimos acá. Ok, dejo hasta acá este video y nos vemos en la próxima. Chau, chau, saludos.